La inseguridad La inseguridad es un reclamo de los tucumanos en todo lo largo y lo ancho de nuestra provincia y es por eso que yo los invito ahora a que tomemos contacto con nuestra compañera Mariana Romeros desde Alderetes, donde vamos a hablar de esto justamente. La gente no quiere sentirse más insegura, quiere poder salir a la calle con tranquilidad, sobre todo quieren obtener miedo de que la maten por robarle un teléfono. Mariana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermina. ¿Cómo están ustedes en el estudio? Y acá desde la localidad Alderetes, donde los vecinos se han congregado en la puerta de la comisaría para pedir justicia, para pedir inseguridad y justicia, porque acá hay casos de personas que han muerto por la inseguridad. Nos estaba contando hace muy poquito, Daniel, que vos te encontraste dos delincuentes en tu casa. ¿Cuándo fue? Sí, buenas noches, Mariana. Anoche a las 2 de la mañana han ingresado dos delincuentes a mi casa. Cuando yo me levanto, estaban ahí en la ventana, ya habían ingresado a robarme. Me han sacado ropa que estaba extendida en la soga y hemos logrado pillarlo a uno con los vecinos. Hemos pillado a uno y dentro de, no sé, lo hemos tenido media hora, más o menos lo tenemos tirado. Y cuando vine a buscar a la policía, el delincuente se me lo escapa. Estaba un solo policía acá en la comisaría, había dos motos, una camioneta, y él llamaba a la motorizada para que vaya a mi casa. Cuando la motorizada ha llegado a las 4 de la mañana. No tenemos ninguna seguridad de ninguno. Alejandro, vos nos estabas contando que además fuiste amenazado. Ayer fue que hubo 8 robos. El día domingo, ¿cómo está Mariana? Buenas noches. El día domingo, bueno, estaba en casa cuando veo a través de las redes sociales que en 8 minutos fueron asaltados 10 familias, 10 personas. Andaban 4 motos, en total eran 8 personas robando. Pero decidimos entre los vecinos, cansados de la inseguridad, porque estamos cansados de la ausencia, de la ausencia del Estado en esta ciudad, salir a cazarlos. Salir a cazarlos los delincuentes, la verdad que no los encontramos, porque gracias a Dios no los encontramos. Porque si salimos 5 autos y si los agarrábamos, la verdad, que estábamos dispuestos a pasarlos por encima. ¿Y después te amenazaron? Tengo acá los audios. ¿Vamos a escuchar? Sí, sí, sí. A ver, ponelo bien pegado el micrófono. A ver si en tu casa tú da vueltas aquí, de mierda, porque andé queriendo voltearlo a mi compañero. ¿Hay otro? Sí. Cuando ustedes me pillen a mí ya, así que me van a pegar, pero a ver si no, bueno, yo casi no voy a matar a alguno de ustedes. Venga, el justiciero es puto. No sé si se escuchó bien en el estudio, pero bueno, es grave entonces la situación. Realmente yo no hice la denuncia, porque hacer la denuncia, digamos, acá son 80.000 habitantes en Alderete y hay dos motorizados. A mí no me parece algo lógico que para tanta delincuencia como ha crecido Alderete, la cantidad de delitos que hay diariamente, la verdad, es increíble. Es increíble. Todo el día, hoy esta mañana, a las 9 y media de la mañana hubo una balacera bastante importante entre dos bandos. Hoy hubo balacera. Hoy a la mañana. Entonces hemos tomado la decisión de salir. Ya está, basta. O sea, que aquí la gente escuchan tiros y se tienen que tirar al suelo. Y esto no es justo. Nosotros hemos pedido salir a las calles y hemos visto como nunca tantos policías que cuando nosotros pedimos a la policía la presencia, a la policía nos contestan, no hay combustible, no anda el teléfono y son pocas las policías y lo entendemos, lo entendemos. Acá me parece que el señor Intendente, antes de ocupar en arreglar las calles, debería agregarle mejor seguridad a la gente. Porque son ellos los que lo... Acá hay vigías, acá en... Sí, 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 los vigían, anda. Pero la... Pero... Vení, vení, acércate antes... Por la mañana hay vigías, pero por las 24 horas de la noche no hay nadie. Pero no peligroso a la noche. Sí, a la noche no hay, los sábados, los domingos, lo que es viernes, sábado y domingos es un asco. Total. El sábado le han entrado a robar a una chica cerca de mi casa, le han entrado a la casa a robar. Le han sacado la moto. A mi hijo de 13 años le han apuntado con el alma para robar, le han ido a comprar. Una gaseosa, no puede salir nadie. Es un... Un cabo aquí en Alderete, un asco, un asco. Supuestamente, supuestamente el intendente iba a poner más seguridad. Ponen los pibes de 15 años, 13 años, no sé. Una cachetada le van a pegar a los chicos, a los vigías nuevos. ¿Cómo no ponen gente especializada o capacitada para que nos cuide? Sí, es verdad. Yo me quiero dirigir, yo me quiero dirigir ahora a esta persona que me ha amenazado de muerte. Todos los delincuentes que vengan a hacer daño, Alderete, todos los delincuentes que vengan a hacer daño, los vecinos nos hemos convocado para salir a cazarlo. No vamos a hacer la denuncia, lo vamos a cazar y lo vamos a cortar la mano. Esto se terminó en Alderete, acá se lo pasa por encima y después la justicia tendrá que determinar. Están avisados todas las basuras que vienen a hacer daño a Alderete. Están avisados. Bueno, conocemos entonces de esta manera el reclamo que directamente apunta hacia el intendente de este lugar, Aldo Salomón. Pero sobre todo, Mariana, la preocupación de la gente saliendo a la calle ya directamente a optar por la justicia por mano propia y eso es una alerta muy importante que tiene que tener el gobierno para tomar medidas en este asunto. La gente quiere poder vivir en paz. Sumamente preocupante lo que acabamos de escuchar todos acá. Un vecino que ha dicho los vamos a salir a cazar. Pero acá la gente de Alderete, yo no me quiero despedir sin mostrar, aunque sea, a Liliana Campero, porque es mamá de Brian Sarmiento, que lo mataron en un asalto. Desde el año pasado que tengo registro yo, o hace dos años, está particularmente difícil Alderete y algunos barrios especialmente con el tema de la inseguridad y también se pueden contar muertos, chicos. Gracias, Mariana. Buenas noches. Muchas gracias. La realidad entonces de lo que está pasando también en el interior de la provincia. ¡Gracias!